Vivimos cada taza de café. Vivimos cada amanecer. Vivimos cada atardecer. Vivimos cada hambre. Vivimos cada bosque. Vivimos cada montaña. Vivimos cada panorama. Vivimos cada roca. Vivimos cada despedida. Vivimos cada have a safe flight. Vivimos cada etnia. Vivimos cada isla. Vivimos cada sueño. Vivimos cada sonrisa. Vivimos cada río. Vivimos cada gota de lluvia. Vivimos cada night to meet you. Vivimos cada aventura. Vivimos cada sonrisa. Vivimos cada sonrisa.